Hola chulas, bienvenidas a este nuevo Mi Momento de hoy. Estoy levantándome, es por eso que me ven así con la cara media de sapito gordo. Y bueno, es fin de semana, por lo tanto hoy no hay ejercicio, pero tengo cosas que hacer. Quiero lavar, quiero grabar, bueno, varias cosas. Lo único que no voy a hacer es comida. Comida vamos a pedir, así es que bueno. Pues creo que voy a empezar con un deli deli baño para acabar de despertar y quitarme esta fodonguería. Ok, en lo que yo me baño decidí que voy a lavar pues estos ocho pares de tenis. El chorrito de mi lavadora está programado así muy pequeño porque acá en mi rancho ustedes saben que nos ponen agua cada 20 días. Entonces nosotros en este tambo reciclamos, esta es la manguera, lo que cae nada más de agua con su habitel, o sea el centrifugado. De ahí lo pasamos a la lavadora, esa es la manguera, es engorroso, pero no saben cómo la aprovechamos. Más adelantito les muestro que no está tan turbia como se ve. Van a ver que sí, mis chulas. Y pues bueno, vamos a empezar. ¡Tarán! Me he tomado mi baño, estoy decidiendo por cuál mascarilla, aprovechando esta mañana. Y bueno, tenemos las tres clásicas metálicas de Freeman. Tenemos también la de toronja, la de pepino, estas están a punto de acabarse. Pero estas tres están casi llenas. Miren, toronjita, pepino, ya van para afuera. Y pues bueno, vamos a ver, me he decidido por... Yo creo que voy a utilizar esta, la rose gold, para que me ponga yo rosita, ¿saben? Muy bien, en lo que se seca, pues me voy a hacer mi jugo. ¡Vean! Así me voy a ver cuando yo esté más viejita. Bien arrugadita, pero con un corazón feliz. Por ahí anda el esposito. ¿Ya lo vieron? Bueno, pues me estoy haciendo mi clásico jugo verde. También ya tenemos cafecito. En esta casa amamos el café, igual que el aguacate. Este es mi jugo verde. Para ellos hice de almorzar huevo en caldillo verde con nopales y epazote. Claro que sí. Vean, esto está muy rico. Yo no quiero almorzar pesado porque voy a comer pesado. Entonces ahora veo que me hago yo, pero pues esto les hice aquí a los de la casa para que almuercen rico. Ese huevito acompañado pues con frijoles de la olla. ¿Para qué más, mis chulas? ¿Para qué más comida casera y deliciosa? Frijolitos y huevo. Bueno, pues es hora de degustar nuestro deli deli jugo verde que me encanta. Ya no me imagino la vida sin él, de verdad. Procuro tomarlo a diario y a veces la rompo. No me lo tomo o sábado o domingo, pero de siete días, por lo menos seis, sí. Y bueno, hago suficiente. Hago más de un litro. Miren, me voy a tomar este vaso más, el que tengo de reserva. ¿Ok? Bueno, ya están aquí nuestros tenis listos para esta semana. El próximo fin lavo el resto, pero ya tengo ocho pares limpios. Ahora les quiero mostrar pues cómo es que acá reciclamos. Miren, los tiendo en el techito de la covacha y se secan de volada. Claro que sí. Entonces, pues eché otra pequeña tanda de ropa que ahorita les voy a mostrar para que vean cómo es que por acá andamos pues viendo algo por el planeta. No hay agua. Okidoki, miren, mi lavadora está programada solo para un poco de agua porque así es como inicia el ciclo de lavado. No, entonces le disminuimos en la llave. Como les decía, en este tambo reciclamos agua con suavité, lo que va en el centrifugado y nada de que está turbia. Miren, aquí está la prueba en este traste transparente que no miente. Ahí está. ¿Qué es lo más engorroso? Pues claro que pasar el agua del tambo a la lavadora, mis chulas. Pero les voy a decir algo, está muy pegado y créanme que vale la pena en estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir. Así es que pues bueno, le voy a llenar. Una vez que quede llena, que haga su ciclo y nos vemos al rato. Chao, chao, lavadora, porque ahora sí vamos a ver qué hacemos. Bueno, alguien se anda muriendo de hambre y no precisamente yo. Alguien ya se sirvió su huevito en caldillo, se calentó sus tortillas tiesas, se trajo un aguacate. El esposito. ¡Wow! No se espanten. ¿Qué pasa aquí? Vean cómo se me hizo el pelo por traer todo el tiempo la toalla. Pero bueno, no pasa nada. Esto ya está listo para retirarse. Y luego vamos a hidratar un poquito así con nuestra clásica Pons. ¿Ok? Así es que bueno, pues ya. Vamos a darle a esto. Mientras sigo degustando mi juguito. ¿Listo? Miren, yo regularmente cuando hago este tipo de limpiezas me pongo mucha y abundante crema tipo mascarilla. Me doy un masajito. Quito los residuos que pudieron haber quedado porque regularmente te quedan ahí pegados esos pellejitos de la mascarilla. Entonces, bueno, vamos a dejar que se absorba esta crema así bien padre porque sientes tu piel limpia. Nada de que rejuveneci. Ay, no, no, mis chulas. Ustedes saben. Yo no creo nada de eso. Soy súper escéptica. Repito, somos lo que comemos. Claro que sí. Bueno. Ahora me regreso a la cama porque fíjense que estoy depurando barnices, labiales, ropa y así. Y esta marca, la Kim Taylor, tiene años que los compré en Walmart. Ya está descontinuada. Sin embargo, las conservo, trato de cuidarlas bastante porque se me hace el envasado muy práctico. Tengo algunas. Entonces, ahora justamente estoy viendo qué es lo que no y qué es lo que sí. Esta marca de verdad que era fabulosa. Walmart, me has fallado. ¿Qué pasa aquí? Miren, ahora traigo este color así como meloncito. Tengo este que no es lila. Este es color vino. Sí, este es color vino. Bueno, miren, tengo varios. Estos apenas los estoy revisando. Los muevo. Luego veo que tengan buena consistencia. Y vean, la brochita es súper práctica. La verdad es que son muy lindos. Y este color me fascina, como les decía. Vean. Está chulo de bonito. Y pues bueno, sigo con el jugo verde. Todavía no tengo hambre. La verdad es que es de mañana. Vean esta escoba. Vean esto. Aquí anda la milca, como siempre, de traviesa. La milca no le gusta el jugo verde. No le gusta el café. Así es que nada más anda aquí haciendo travesuras, mi niña. Como siempre. Bueno, pues ya me cambié. Ya me puse el vestido con el que voy a hacer el primer video. Es una matita muy fresca. Ya siento mi cara limpia. Pero ya es hora del almuerzo. Y para eso vamos a estar utilizando chiles, vinagres, jitomate y cebolla, por supuesto. Para que se den una idea de lo que voy a almorzar. En este traste tengo lechuga ya desinfectada. Sí, súper práctico. Pues porque los almuerzos son ligeros. Obviamente el aguacate, este queso no es muy grasoso. Pero se me antoja el manchego. Miren, yo utilizo mucho el panela. Pero hoy vamos a romper bien la dieta. Vamos a ponerle queso manchego. Y por supuesto jamón de pechuga, de pavo, mis chulas. Que vamos con todo. Miren, vamos a romper bien la dieta. Miren, vamos a romper bien. ¡Miren, vamos a romper bien la dieta! ¡Tarán! Así quedó nuestro deli, deli almuerzo. Un delicioso sándwich. Muy poquito café. Porque pues yo ya le tomé, ¿verdad? Muy fresco. Comida ligera. Porque van a ver a la hora de la comida. Así es que pues mis chulas vamos a acabarnos este manjar, gracias a Dios y buen provecho. Escuchen este sonido. Simplemente me encanta, me recuerda mucho a mi infancia, chulas, mucho, mucho. ¡Tarán! Vine a checar los tenis, me estoy haciendo un ligero baking en este rostro, ya me hice la ceja buchona, claro que sí. Y bueno, vamos a meter los tenis porque ya se secaron mis chulas. ¡Tarán! He terminado mi primer video, ya lo grabé, ya lo terminé, así que me están gritando que ya bajé a comer. ¿Por qué mueren de hambre estos hombres? Y pues bueno, vamos a comer, ya pedimos. ¡Vamos, vamos chulas! Bueno, el esposito pidió así variedad de comida, pidió tres pastas porque hoy solo somos tres. Mi hija salió a comer con amigas, miren, pidió esta pizza, esta es de mi agrado, esta es pizza de atún que está exquisita, es muy delgadita. Estas pizzas de tepos me encantan. Se llama el retoño del mango y él pidió esta de jamón serrano, ya saben que si la está de aceituna negra. Esta es la pasta de mi hijo, mi borreguito, mi chino. Esta es la del esposito, con permiso, con permiso esposito. Vean, esta es la del esposito. Además, una ensaladita así como muy ligera, esa no debe de faltar mis chulas. Trae tres tipos de aderezo, entonces, aquí hay unos panes, justamente pues para las pastas, un pancito para cada quien, yo me lo voy a brincar. Lo voy a sustituir porque voy a comer pizza. Y bueno, vean, el restaurante se llama el retoño del mango, es delicioso. Ahí hay unas salchichas que también pidió mi hijo. Así es que esto está exquisitamente deli, deli, miren mi plato. No, no es cierto, esto lo compartimos. Estas son las salchichas de las cuales yo les hablaba. Que lleva chimichurri o mostaza, bitichoin o ensaladita y así. Yo no voy a comer salchicha, yo voy a pecar bien padre. Con esta deliciosa pasta, la carbonara, ensalada, una rebanadita de pizza chiquita de cada pizza, valga la redundancia. Y pues esta me mata, esto es lo más rico en pastas, de verdad. Y exclusivamente de ese restaurante, es súper rico. ¡Provecho! Ay, mis chulas, pues vean esto, ¿qué les digo? Si está delicioso, aquí están mis chiles favoritos. Me encantan los chiles en rajas, pero confieso que los jalapeños de lata grande me fascinan. Porque cuando he comprado latas pequeñas, estos chiles salen muy chiquitos. Y pues no, claro que no. Ay, mis chulas, pues de verdad que es una bendición tener nuestra comidita aquí en la mesa. Disfrutarla en familia, faltan dos de mis hijos. Pero salieron, estamos el esposito, mi hijo el mayor y yo. Una vez que terminemos la comida, nos vamos a grabar otro video. Hoy es día de trabajar y compartir además. Mis chulas, gracias por haberme acompañado en este mi momento de hoy. De verdad que agradezco siempre. Nos vemos en un próximo video, primeramente Dios. Y bueno, pues las dejo. ¡Provecho! ¡Suscríbete al canal!